Amén, esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de cómo Dios nos conoce en lo personal. Dios a cada uno nos conoce por nombre, a qué nos gusta, qué no nos gusta. Dios nos conoce a cada uno de nosotros exactamente como somos, donde nadie nos conoce. Dios nos conoce a cada uno exactamente así como somos, donde nadie nos conoce. Aquí nos vemos bonitos porque hay para su derecha, los hermanos de la derecha se miran bien con sus trajes, las hermanas con sus vestidos, también los hermanos de ese lado, pero hermanos, esto es lo que vemos. Sabemos lo que hay y tiene la fe en el corazón. Hermanos, nosotros podemos ver la gente muy bonita, muy amable, te saluda con una buena cara, pero su corazón no lo conocemos. Y Dios conoce lo que hay dentro de mí. En la mañana les traje un pequeño mensaje a los varones, Dios sabe exactamente lo que hay dentro de mí. Dios conoce exactamente lo que yo estoy pensando, los planes que tengo, y todo lo que sale de mi boca, Dios ya lo sabe. Vamos a ver con medio de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ver Juan 2, vamos a leer de 12 al 25, para poder ver un poquito cómo está el corazón del hombre. Juan 2, Juan 2. Juan 2, Juan 2, Juan 2, 12 al 25. Juan 2, Juan 2, Juan 2. Es un bosco de ver, aquí, ¿amén? 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Es que su letra es muy diferente, amén. Inspirada por el Espíritu Santo, amén. Bueno, vamos a ir a Juan 2. Eso es Juan 1 y luego Juan 2. Y luego vamos a ir al versículo 12 del 2, amén. Vamos a leer ahí. Yo voy a leer, usted nomás sígueme con su visto. Después descendió, después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subía Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que estaban, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los gambiestas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos los que, a todos y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los gambiestas y volteó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿Qué señales nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, desierto este, destruir este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaban de lo que había dicho, de que había dicho esto, y creyeron en las escrituras, y la palabra de Jesús había hecho, dicho. Número veintitrés, estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pacos, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo, ¿Sé qué? ¿No sé qué? De ellos, porque conocía a quién. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, muchas veces nosotros, mira, yo vi esto en la palabra de Dios, yo no sabía qué traer, yo no sabía qué les iba a traer, ni mi, ni, 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 ni leí esto. Muchos de nosotros tenemos las ganas de matar a alguien. Cuando alguien nos reprende, cuando alguien nos dice que no hagamos algo, cuando alguien nos dice que estás haciendo algo mal, cuando alguien nos llama la atención, nosotros tenemos ganas de matarle, por dentro. Dios sabe lo que está dentro de mí, y Dios sabe lo que está dentro de mí. La palabra del Señor es muy clara aquí, mira lo que dice allí en el número, en el número, en el número 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos que esto, que de esto escrito, el celo de tu casa me consume. Pero míralos, mira la mente de Cristo, acuérdate que estamos hablando de Dios, estamos hablando de un Dios que estudiña los corazones, de un Dios que sabe tus pensamientos y mis pensamientos. Mira lo que les dijo allí en el número 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras? Ya que, haces eso. Y Jesús dándose cuenta, que estos hombres lo iban a matar. Que estos hombres lo querían matar, porque les había tumbado su negocio, que tenían bien establecido, en la casa del Señor. Y dijo, y Jesús les respondió, destruir este templo, coger, ¿you're going to kill me? ¿tú me vas a matar? Vámonos. Pero en tres días, yo vuelvo a matar. Muchas de las veces, hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, pensamos que muchas de las cosas que se están hablando, son solamente las cosas. Dios conoce exactamente lo que tú y yo ocupamos, cuando venimos a la parte de Dios. Hermanos, ¿qué no sería mejor entender, la voz de Dios, y decir, ¿sabes qué? Necesito cambiar. Que tener un mal pensamiento, contra el cielo. Aquí estos hombres están tramando, si tú has leído la historia, de Jesús, ¿qué le pasó a Jesús al último? ¿Lo mataron? ¿Por qué? Porque les dijo su verdad. Y aquí Dios le está diciendo a ellos, destruidme ahora, coger, haz lo que estás pensando, pero yo en tres días me levantaré. Muchos de nosotros pensamos así cuando nos reprenden. Dios sabe exactamente lo que hay dentro de mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno de nosotros, Señor. Tú solamente sabes lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Solamente tú sabes lo que hay que cambiar en las mentes y en los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Yo en esta tarde, Padre, te pido perdón, te pido que me uses para que honra mi gloria, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, que seas tú el que venga a conmover a mi corazón primero, Señor, que me dé mi corazón. Padre, sabiendo que tú ves todo, que tú estudiñas mi corazón, perdóname, Señor, por mis pensamientos, Señor, Señor, muchas de las veces no son correctas delante de tu Señor. Padre, ayúdanos esta tarde, Señor, yo sé que el mensaje va a ser corto, pero que sea de impacto, Señor, para nuestra vida, Señor, en un sentido privado, Señor, o íntimo, Señor, donde nadie nos ve, que hagas un cambio de Dios, Señor, que se vea tu mano, Padre, gracias, Padre, por tu amor, en el nombre de tu Dios. Amén. Hermanos, pongan una buena, una cara, pues, yo sé que quieren matar, yo sé, yo entiendo, yo entiendo, hermanos, cuando a mí me regaña mi esposa, por dejar los cositines por aquí y por allá, eso no me gusta, Amén. Y yo le decía a los muchachos la otra vez, qué bonito es cuando tú quebras algo, o que alguien quebra algo y tu mamá grita, ¿quién quebró esto? Qué bonito se siente cuando tú no lo quebraste, ¿verdad? ¿Y tú ever do that with your brother? yo entiendo, right? Pero qué bonito se siente cuando fuiste tú, y gritan, ¿quién quebró esto? ¿No? Ay, mamá. Así pasa, hermanos, aquí en la iglesia. Cuando Dios nos habla al corazón, y oímos una reflexión que no cae para nosotros, Amén. Gloria a Dios. Yep, that's right, Pastor, go ahead and tell them. Pero cuando cae al corazón, no es que sabe algo de mí. Dios sabe exactamente, hermanos, lo que tú y yo ocupamos. Lo que tú y yo ocupamos, para que no tengamos esas caras como las tenemos ahorita. Amén. Para que estemos sonriendo, para que estemos contentos. Amén. Para que el director que estaba dirigiendo hace rato, no estuviera tan cantando tan feo. Que le pusiera un poquito más de sabor al corazón. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Dios sabe exactamente lo que nosotros ocupamos para vivir una vida mejor. Pero no nos gusta. Lo que nos gusta es vivir amacado. Para que alguien se sienta mal por nosotros. Amén. Vamos a, alguien dice, yo tengo el primer, el primer punto. Dice, hermanos, Dios conoce lo que hay dentro de mí. Dios conoce lo que hay dentro de mí. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a la Palabra de Dios ahí en Salmos. Salmos 139. Y voy a ocupar que un hermano, que pueda leer bien, 139, le lean el 1. O yo lo puedo leer. Dice, 139, 1. Si ya está ahí, diga, amén. Lea con sus ojos. Vamos a ir esto rápido. Nomás tengo cuatro, cuatro puntos y ya vamos a ir en el primero. Entonces se va a ir rápido. Dice ahí la Palabra de Dios. a Salmos 139, 1. Dice la Palabra, Oh Jehová, tú has que, examinado y, conocido. Oh Jehová, tú me has que, examinado y, conocido. O sea, que Dios sabe exactamente quién tú y yo somos. y todos, entonces, si sabemos que Dios sabe, wow, ya está en la necesidad, si Dios sabe que sabemos que Él sabe, que nosotros sabemos, ¿no? Si sabemos, hermanos, que Dios sabe exactamente quién somos nosotros, ¿por qué no nos tomamos la medicina que sale de aquí para allá, para que podamos vivir mejor? Dice el número 2, tú has conocido mis, y mi levantarme. Has entendido, has entendido desde lejos, mis qué, mis pensamientos. mientes. En la mañana le decía a los hermanos, hermanos, acuérdate que Dios conoce lo más íntimo de ti. Hermano, acuérdate que Dios conoce tus pensamientos, mis pensamientos, son mis pensamientos, deberían de ser buenos. En proverbios dice que Dios odia o Dios aborrece los de malos pensamientos. Cuando tú oyes una reflexión, cuando yo oigo una reflexión y no me gusta, y tengo el mismo sentido de este escriba que dijo, ¿cómo él nos puede enseñar eso? Porque no entendía que la casa de Dios es sagrada. Nosotros hacemos lo mismo. Muchas de las veces nos dicen, no juegues, no hagas el otro. No, I don't want to hear that. Yo no quiero oír eso. Somos de malos pensamientos. Dios nos está dando para que podamos vivir una vida mejor. ¿Entiendes? Número tres dice, has escruzineado mi andar y mi reposo y todos mis caminos que son, ¿qué? Conocidos. ¿Qué le podremos nosotros esconder a Dios? ¿Qué le podremos esconder a Dios? En la mañana el pastor dijo, no os, ¿qué? Engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser en lugar. Pensamos nosotros que podamos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos tratando de demostrar una vida mía o una vida mejor. Pero dentro de ti, ¿qué hay? Dios, ¿qué ve dentro de ti? ¿Un hipócrita? ¿Un mentiroso? Tenemos que tener cuidado, no con los de afuera. Dice la palabra de Dios, lo que hago, no lo hago para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Dios estará agradado con las acciones y la manera que vivimos nosotros, no delante de los hermanos, sino delante de mí. Dice la palabra de Dios en el número cuatro, pues, aún no está la palabra, ¿en dónde? Ni aquí, ni aquí, o que va, tú la sabes. Qué difícil es, ¿verdad? Que nosotros hablamos nomás por hablar. La palabra de Dios dice, el que mucho habla, caerá en pecado. El hombre inteligente detendrá todo su cuerpo. En otra parte dice, el necio, mucho habla y quiere, pero el hombre sabio cierra la boca. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué es un necio? Dijimos en la mañana, Javier. ¿Cuál es el animal más necio? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos necios? Bueno, cristianos, pero, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿O somos necios? ¿O somos cabios? ¿O somos entendidos? ¿Qué somos nosotros? Dios conoce antes de que salgan las palabras de nuestra boca. Número cinco, dice, o nomás iba a llegar al cuatro, disculpen hermano. Punto número dos, somos, nosotros somos malos y listos para defender nuestra propia opinión. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo, vamos a ir a Mateo, vamos a hacer esto un poco rápido porque tienen, yo sé que quieren ir a ver el Super Bowl. Ahora alcanzamos los últimos cinco minutos, Marcos, vamos a ir allí a Mateo 11, Mateo 11, vamos a leer 28, 29 y 30, cuando lo tengan ahí dicen amén. Mateo 11, 28, 29 y 30, dice la palabra de Dios, venid, venid, ¿qué? A mí, los que estéis cansados y trabajados y Dios haré descansar. Contestamos así porque tenemos muchas cargas, estamos frustrados por tantas cosas que nos pasan, no nos alcanza aquí, tenemos problemas en el hogar, pero Dios nos dice, hey, tú que estás cansado, cargado, endeudado, con problemas familiares, ¿qué dice? Come to me, come to me, yo te voy a arreglar, pero como no queremos acercarnos aquí, nunca lo vamos a poder arreglar. Dice la palabra de Dios, Dios ahí en el 28, dice en el 27, ¿cuál es? El 28, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados y Dios haré descansar. Llevad mi yugo sobre vos, sobre vosotros y aprended de mí, y aprended de mí, que soy, ¿qué? Mansa y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras aigües. Cuando nosotros decimos, ok, Señor, ¿cuántos de aquí han dicho esto? No levanten la mano porque no quiero que te hagan en el lado. Pero ¿cuántos han dicho de aquí, Señor, dime lo que tengo que hacer? Dime, por medio de los lados de mi corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo dije una vez y esa vez me pasó lo que no quería saber yo lo que tengo que hacer. pero hermanos, si nosotros llevamos el you, el Señor, si hacemos las cosas que Dios nos manda y si le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo también? Cuando venimos a la iglesia en camino para acá, Señor, hoy háblame a mí. No le hables a los hermanos, háblame a mí y dime exactamente qué es lo que yo tengo que hacer para poder estar contento, para poder agradarte a ti, para poder estar más enamorado cada vez de ti. Dime, por favor, ¿cuántos de aquí hemos dicho? Es difícil, porque a nadie le gusta oír la verdad. Pero queremos vivir en una mentira. Amén. Bueno, vamos a continuar porque ya los veo como que ahora sí ya quieren matar. Número 30 dice, porque mi yugo es qué? Fácil y ligera mi carga. ¿Qué carga tendríamos si amáramos más al Señor? Más que tratar de agradar a él. Stop trying to be nice to everybody. Primero, enamórate al Señor, 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 y si te va a ser más fácil, amar a tu esposa. Si te va a ser más fácil, amar a tu esposa. Si te va a ser más fácil, amar a tus hermanos. Pero primero, enamórate al Señor, porque sin Él nada podemos hacer, no. Punto número 3, ya ven, les dije, vamos a estar aquí, we're going to be gone para las 6, 5, 45, vamos a estar viendo el Super Bowl. Amén. Porque despierten, porque los veo como que ya se quieren ir, amén. Punto número 3, dice, Dios conoce nuestros corazones y hay tres tipos de corazones en la iglesia. Tres tipos de corazón. Un corazón que es malo, un corazón que es bueno y un corazón que no más no le importa. ¿Cuál corazón tienes tú? Vamos a ver, vamos a ver qué corazón tengo. Cada quien pongas en su balanza, vamos a ver primero un corazón, yo le puse un corazón matón. ¿Entiendes por qué? Porque todo el tiempo te quieres acabar a los demás. Todo el tiempo los ves y uh, 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 pastor, ahí te va ahora a ti. Con nuestra boca dice Santiago podemos notar, amén, sale el hombre de ahí, amén. ¿Han visto cuando tomen las chips? Como ya, tomen chips, fuego, sale el hombre así. Así a veces nos sale cuando hablamos de la gente, amén. vamos a abrir nuestras Biblias para ver qué es un corazón matón. Vamos a ir allí a Lucas, si alguien se puede poner de pie y leer Lucas 11, 17. Lucas 11, 17, por favor. Lucas 11, por favor. Lucas Ese es un corazón que le vale. Yo me llevo a cualquiera que se me ponga enfrente, I don't care. Yo iba con un muchacho el otro día y me venían gritando, sácale la lengua. Puro, no puede decir, ¿verdad? Pero hermanos así somos cuando venimos a la iglesia. I don't care. A mí no me importa lo que digan los hermanos, que digan lo que digan, que digan el pastor lo que él quiere, todo el mundo quiere. Tenemos un corazón malo, tenemos un corazón matón, una boca que sale en el hundre, por no decir otra cosa, dice la palabra de Dios que no es lo que entra, sino lo que sale que contamina al hombre. Muchos de nosotros tenemos una boca. vamos a leer vamos a leer uno más acerca del corazón asesino, vamos a ir a Mateo 22, Mateo 22, 18, si alguien lo puede leer por favor, Mateo 22, 22, Eso es lo que leímos en la mañana, ¿se acuerdan que estábamos hablando acerca de aquel hombre que le preguntó a Cristo cuál es el primer, cuál es el, cuál es el mayor mandamiento y Cristo dijo el mayor mandamiento es que amaras a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y el número dos es que amaras a tu prójimo y si tú ya estás le dijo así, le dijo así, leíme siempre y eso significa que la gente lo conoce, lo sabe, pero no lo hace están ciertas ¿no? ya estamos para caminar en la pero no lo hacen no aman a Dios sin amar a Dios es imposible de amar a tu hermano ese es un corazón malo vamos a un corazón bueno porque ya los veo como que leo en primera de Pedro 3, 3 si alguien puede leer por favor primera de Pedro 3, 3 primera de Pedro 3, 3 primera de Pedro 3, 3, 3 y 4 primera de Pedro 3, 3 y 4 dice vuestro atavio atavio no sea que el externo de piedad o definado o sentoso de adornos de oro o vestidos que lojosos que no importa lo que te pongas hermano amén si tienes mucho oro y plata y vestido tráelos 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 don't worry about that tráelos aquí los vendemos amén aquí me encontré en un carro pero eso no importa lo que te pongas hermano no importa como vengas que te quieres ver no 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 desnudo please no I'm stopped right there porque ya está mi mente verdad la mente me va a agarrar rápido amén dice el número 4 sino el que interno el del corazón puede leer alguien por favor anybody es que se me hace muy difícil so que es mejor un corazón que te vale yo me voy a llevar a que se me ponga de frente o un corazón que dice hey sabes que el hermano está en un montón de pecadores igual que yo mejor me la voy a llevar tranquilo mejor voy a empezar a amar a Dios ya cuando ame a Dios yo ya no voy a ver los pecados de los demás porque Dios no ve tus pecados Dios te ama así nosotros también tenemos que amar el uno al otro eso es un corazón que mata y un corazón bueno ahora viene el corazón al que no le importa ya nada que corazón tendré yo solamente dice ahí la palabra de Dios vamos a ir ahí a Jeremías si alguien me puede leer Jeremías 17 9 eso es 19 17 9 10 9 y 10 dice engañoso es que más que que más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo Jehová dice yo conozco tu corazón y dice que escudriño la que la mente donde nadie más puede entrar más que Dios solamente Dios puede entrar en tu mente y en la mía solamente Dios puede saber lo que tú y yo estamos tramando después de aquí solamente Dios sabe la malicia que hay dentro de nuestro corazón de nuestra mente solamente Dios ¿a quién tengo que agradar? que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino según su fruto y su obra y luego dicen hebreos vamos a ir a hebreos no sé hermanos se van a cansar pero ya hoy van a llegar bien a gusto a su casa bien cansaditos hebreos 20 I'm sorry Hechos Hechos 28 Hechos 28 27 por favor si alguien me lo puede leer hay unos corazones que ya ni siquiera sienten se les habla la palabra de Dios se les dice que Dios los ama ¿qué corazón tienes tú? ¿qué corazón tengo yo? ¿tengo un corazón malo que no me importa a los demás? ¿tengo un corazón bueno que agrada a Dios? ¿o tengo un corazón engrosado que ya mis oídos ya no oye mis ojos ya no ven mis pies ya no caminan mis manos ya no hacen para el Señor ¿qué corazón tienes tú hermanos? ¿qué corazón tienes tú? ¿podríamos tardar toda la tarde aquí hablando de pecados de cada momento no hace pecados más grandes más grandes más grandes no hace lo que Dios nos manda ¿qué es el mayor mandamiento? amarás a tu Dios amarás a tu Dios y si no amas a tu Dios Dios no Dios no tú vas a saber que amas a Dios pero ya para el último ya Dios te da la oportunidad de cambiar wow yo amo a Dios porque Él me da una oportunidad más Dios 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 me da una oportunidad más vamos a ver por qué Hebreos 4 Hebreos 4 ya para acabar 5 minutos ya van a estar ahí comiendo wings viendo el fútbol americano van a tomar toda mi soda chips todo hermano en 5 minutos pónganse sonriendo ya a uno se les cambia la cara cuando el Super Bowl amén chile banerito unos camarones empezamos con el Espíritu y acabamos con los camarones amén dice la palabra de Dios ahí en el 4 11 dice procuramos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de qué de desobediencia ¿quién es nuestro reposo hermanos? Jesucristo Jesucristo es nuestro único reposo hermanos y el número 12 dice porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más importante que una espada de los filos que penestra hasta partir el alma el espíritu y las coyunturas los tuétanos y desciende los pensamientos y los del corazón ¿cómo vamos a entender que estamos mal si nunca abrimos nuestra Biblia? ¿cómo vamos a oír la voz de Dios si no pasamos tiempo con Él? ¿cómo? there is no there is no way mi mamá y me dijo no Dios me va a decir a mí que estoy mal por medio de su palabra por medio de su voz la palabra te va a entrar y te va a decir hey tú eres un pecador tú no eres bueno tú no eres bueno para nada así te va a decir la palabra de Dios y vas a decir señor pero yo pensé que yo era todo yo era el regalo al mundo no eres nada eres una basura tú no estás entendiendo muchos de nosotros nos sentimos aquí arriba y cuando abrimos la palabra de Dios Dios dice hey basura pero hasta que no abramos la palabra de Dios nunca va a haber el amor dijo el pastor la mamá amén yo estoy diciendo por mí ok no estoy diciendo basura a nadie ni que son los buenos para mí no nada ok yo estoy diciendo por mí porque Dios me ha tenido que hablar a mí así para yo poder entender dice ahí el número 13 no hay cosa que creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar que cuentas no te importa con quién quedar bien quedar bien con Dios que Dios esté contento y te diga come here my boy ven mi niño como te sientes cuando tu papá te abraza here here's a $20 bill here here you go here you go here how do you feel good así es Dios cuando nos tenemos contentos aquí te va mi hijo aquí te va here you go this is for you dice la palabra de Dios en el número 14 por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos no que dice que allí como Mohammed o todos los demás que están enterrados allí hoy podemos ir agarrar un avión y ir a ver sus tumbas de ellos la tumba de Jesucristo ya no está allí él ya traspasó los cielos está allá con su papá ese es el Dios que tenemos nosotros hermanos no tenemos a un Dios muerto tenemos a un Dios vivo que puede ver lo que estamos haciendo que estamos hablando que estamos pensando el principio de la sabiduría es el temor a Dios entiende que Dios está viendo todo que Dios está viendo todo lo que haces que Dios está oyendo todo lo que dices que Dios está excluñando ese corazón tan sucio que tenemos se traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios que tengamos nuestra que nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado él pasó por las mismas tentaciones que nosotros pasamos exactamente las mismas tentaciones que nosotros pasamos pero porque él es Dios él no pecó porque nosotros no somos Dios por eso pecamos y deberemos entender que somos pecadores y que necesitamos a Dios día con día y necesitamos buscar la cara de Dios donde donde podré yo buscar la cara de Dios aquí aquí está la cara de Dios aquí está la mano de Dios aquí están los caminos de Dios aquí está todo lo que tú quieres vivir contento y feliz aquí estamos vamos a acabar ya por el acerquémonos que bonito es acerquémonos cuando has peleado con alguien acerquémonos estás peleado y you know what you know what we missed up I missed up I missed up ya la regué yo ok ya la regué perdóname ¿no? acerquémonos amén amén si están entendiendo que aún no es que se peleaste con alguien sorry sorry acerquémonos ¿sabes qué señor? la regué hablé pensé actúe mal y Dios dice acerquémonos acerquémonos ven para acá ven para acá qué bonito es tener un Dios señor acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué dice? misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? allá gracias cuando están ya en el suelo y Dios te levanta y no te deja allí porque te ama porque tú le pediste perdón porque tú dijiste ¿sabes qué? yo la regué no hice lo que tenía que haber hecho ni fue otra cosa Dios perdóname y Dios te dice acércate acércate a mí yo quiero quiero vivir contigo quiero que vivas conmigo vamos a vivir vamos a pelear la batalla vamos a adelante pero aquí en serio tenemos un corazón que ya lo que sea ya lo que quieran de todos modos ellos son los que ¿qué corazón tienes tú hermano? ¿un corazón bueno? ¿un corazón malo? ¿un corazón que de verdad ya no importa nada? gracias